LITURGIA DE LAS HORAS Higno Al fin será la paz y la corona, los vítores, las palmas sacudidas, y un aleluya inmenso como el cielo, para cantar la gloria del Mesías. Será el estrecho abrazo de los hombres, sin muerte, sin pecado, sin envidia. Será el amor perfecto del encuentro, será como quien llora de alegría. Porque hoy remonta el vuelo, el sepultado, y va por el sendero de la vida, a saciarse de gozo junto al Padre, y a preparar la mesa de familia. Se fue, pero volvía, se mostraba, lo abrazaba, hablaba, compartía, y escondido la iglesia lo contempla, lo adora más presente todavía. Hundimos en sus ojos la mirada, y ya es nuestra la historia que principia. Nuestros son los laureles de su frente, aunque un día le dimos las espinas. Que el tiempo y el espacio limitados, sumisos al Espíritu, se rindan, y dejen paso a Cristo omnipotente, a quien gozoso el mundo glorifica. Amén. Salmo 109 Antífona Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente. Por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 110 Antífono El Señor envió la redención a su pueblo. Aleluya. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su poder, dándoles la heredad de los gentiles. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura. Por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor envió la redención a su pueblo. Aleluya. El cántico de Apocalipsis. Antífona. Aleluya. Reina el Señor nuestro Dios. Alegrémonos y démosle gracias. Aleluya. 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 La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alaben al Señor sus siervos todos, los que lo temen, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos, y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Reina el Señor nuestro Dios, alegrémonos y démosle gracias. Aleluya. Lectura breve. Hebreos capítulo 10. Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio en expiación de los pecados, está sentado para siempre a la diestra de Dios, y espera el tiempo que falta, hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies, así como una sola oblación, ha llevado para siempre la perfección en la gloria a los que ha santificado. Responsorio breve. Cántico evangélico. Cántico evangélico. Antífono. Jesús explicó a los discípulos el misterio de la Pascua en todos los pasajes de la Escritura, desde Moisés hasta los profetas. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús explicó a los discípulos el misterio de la Pascua en todos los pasajes de la Escritura, desde Moisés hasta los profetas. Aleluya. Preces Oremos a Cristo el Señor, que murió y resucitó por los hombres, y ahora intercede por nosotros, y digámosle, Cristo, Rey victorioso, escucha nuestra oración. Cristo, luz y salvación de todos los pueblos, derrama el fuego del Espíritu Santo sobre los que has querido fueran testigos de tu resurrección en el mundo. Cristo, Rey victorioso, escucha nuestra oración. Que el pueblo de Israel te reconozca como el Mesías de su esperanza, y la tierra toda se llene del conocimiento de tu gloria. Cristo, Rey victorioso, escucha nuestra oración. Consérvanos, Señor, en la comunión de tu iglesia, y haz que, con todos nuestros hermanos, obtengamos el premio y el descanso de nuestros trabajos. Cristo, Rey victorioso, escucha nuestra oración. Tú que has vencido a la muerte, nuestro enemigo, destruye en nosotros el poder del mal, tu enemigo, para que vivamos siempre para ti, vencedor inmortal. Cristo, Rey victorioso, escucha nuestra oración. Cristo Salvador, tú que te hiciste obediente hasta la muerte, y has sido elevado a la derecha del Padre, recibe en tu reino glorioso a nuestros hermanos difuntos. Cristo, Rey victorioso, escucha nuestra oración. Unamos nuestra oración a la de Jesús, nuestro abogado, ante el Padre, y digamos como Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Señor, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido por la resurrección de Jesucristo, y que la alegría de haber recobrado la dignidad de la adopción filial le dé la firme esperanza de resucitar gloriosamente como Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén.